...de tres minutos. Sí, en esta breve intervención no me voy a centrar en comparar la acción de gobierno del Partido Popular y sus programas, sino que creo que es más interesante compararlo con las necesidades que tiene la ciudad, porque desde mi punto de vista, y lo ha dicho el señor Enríquez, no me importaría que se hubieran saltado a la torera el programa electoral si hubiera sido para poner las necesidades que tienen las personas, mucha gente que lo está pasando mal, por delante de otras grandes decisiones. Y yo creo que el problema gordo que tenemos aquí, precisamente, entre las manos, es que ustedes no pueden hacer la política que quieren, pero tampoco quieren hacer la que deben. Perdón, señora Sánchez, le recuerdo que estamos en una interpelación sobre el grado de cumplimiento a iniciativa del Grupo Socialista y usted debe restringirse a ese tema si quiere intervenir, no en otro tipo de temas. Es una intervención selectiva sobre el grado de cumplimiento del Grupo Popular de su programa. Claro, estoy hablando sobre la situación de bloqueo que nosotros consideramos que tiene el Partido Popular. El señor Puente ha hecho referencia a ello y no voy a perder más el tiempo en esta cuestión. En los dos últimos plenos se me ha quitado la palabra y se me han quitado iniciativas y voy a seguir interveniendo porque me estoy atiniendo a la cuestión, señor alcalde. Muchas gracias. Quien decide si se atiene a la cuestión soy yo, no usted. Continúe. Bueno, como siempre. Ahora, como decía, no hay dinero para túneles, ni para cúpulas, ni puentes y han tenido que aparcar, como hemos dicho antes, los grandes proyectos como pueden ser el soterramiento o el Palacio de Congresos. Como no pueden hacer lo que quieren, como decía, en vez de cambiar de rumbo y entender que hay que volcar todos los recursos municipales para atender las prioridades sociales, siguen como agazapados diciendo que esos proyectos pueden esperar y que realmente se van a llevar a cabo en algún momento en el que fluya el dinero, como por arte de magia. Pero la gente, yo creo que sabemos que eso no está en vistas de ocurrir. Mientras tanto, creemos que tampoco hacen lo que deben. Un gobierno municipal que en una situación como esta no garantiza los derechos de la gente, consideramos que es un gobierno indigno y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es un gobierno que no se conmueve ante el sufrimiento de la gente y sí ha habido muestras durante tres años que eso ha ocurrido en este pleno. Segunda vez le llamo a la cuestión que es el cumplimiento del programa del Partido Popular. A la tercera le retirar de la palabra. Vale, pues ustedes han anunciado medidas como el Plan Anticrisis. Consideramos que el Plan Anticrisis no se lo han tomado, por ejemplo, nunca en serio. No se lo han tomado en serio porque han llevado a cabo iniciativas elitistas en vez de paliar los verdaderos problemas que tiene la gente. A la vez prometían mucho gasto social, pero vemos cómo ha disminuido, porque ustedes hablan de porcentaje. Pero la realidad es que como baja el presupuesto, por eso sube el porcentaje, no hagan trampas. El gasto social en términos reales es menor cada año. No han sido capaces tampoco de mediar en situaciones de desahucio. Ustedes decían que sí. Aquí, en este pleno, se han traído cuestiones concretas. Han llamado a su puerta y han mostrado realmente falta de humanidad entre cuestiones que el ayuntamiento y casos concretos podía actuar. Además, han mostrado su misión desde nuestro punto de vista a grandes superficies. En su programa electoral hablaban de apoyo al pequeño comercio y hemos visto que en determinados momentos se les ha desprestigiado y se les ha dejado tirados cuando muchos tienen que cerrar las puertas de sus establecimientos. También hablaban de la buena gestión de la Escuela Municipal de Música. Hemos visto como la Escuela Municipal de Música cada vez ha ido peor, a pesar de que estaba en su programa electoral, para luego, parece todo indicar, darle la gestión a Miguetes de Partido. Y todo lo que presumen, además de ahorrar, que también lo llevan en el programa electoral, ha sido a base de recortar, y hay que decirlo alto y claro, los derechos de la gente. ¿Señora Sánchez ha concluido su tiempo? ¿Algún otro grupo quiere intervenir? Hay gente que habla un minuto y medio más. Yo medio minuto, como siempre. Y le retiro la palabra. Señor Enriquez. Sí, por finalizar.